El Colegio Militarizado Madrid Alumnos y docentes del Colegio Militarizado Madrid asistieron a la Semana Nacional del Emprendedor 2016 en la Expo Bancomer Santa Fe en Ciudad de México. Asistieron 269 alumnos y 56 docentes los cuales participaron de manera activa en los diferentes talleres, ecosistemas y conferencias donde recopilaron experiencias, información y mucho conocimiento. Los jóvenes alumnos del Colegio Militarizado Madrid pusieron en alto el nombre de Guerrero con espíritu emprendedor. Estas actividades y viajes son parte fundamental en la formación de jóvenes emprendedores, responsables, dedicados y con un amplio conocimiento. Orgullosamente Militarizado Madrid